¡Suscríbete! 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 Una vez más el churrito y nostrosa vuelve a hacer noticia gracias a esa reconocida fama de Don Juan que lo aproxima cada cierto tiempo a alguna nueva víctima tal y como parece ser el caso de la chivola Valeria Sembrano una ex nene quien hoy a sus 18 añitos saluda su ingreso a la farándula pero no por su desempeño como bailarina de una orquesta de cumbia sino gracias a los besos caricias y pasos de baile que intercambia con el jugador con quien según afirma su prima Gabriela hizo clic más rápido que inmediatamente ¿Tú se lo presentaste? Sí Sí pero creo que ellos ya se conocían correctamente y yo creo que están recién como que conociéndose y todo eso ¿no? no hay una relación no se puede decir pero están ahí en salidas ¿no? oficialmente en salidas y conociéndose ¿qué les parece? el churrito no pierde el tiempo y fiel a su estilo pasó a su presa al primer intento ya que según cuenta la prima Valeria habría postergado su retorno al primer mundo para quedarse disfrutando de la melosa compañía del jugadorazo como Valeria vive en Estados Unidos ella no viene acá y ella está delicita acá cada vez vive siempre esta vez se quedó más tiempo y es que para Valeria activarse de la compañía de Hernán no es una posibilidad a la vista y prueba de ello estas fotografías en las que se le ve más felices que perro con dos colas Finalmente y aun cuando hay quienes dicen que toda comparación es odiosa esta sí que está como para comentarla ya que si no lo han notado Valeria tiene un gran parecido a un viejo amor de su peores nada es decir ni a Jaira Plasencia a quien parece hacerle a la competencia al momento de mover las caderas no creen? pues hablan las imágenes Muevele toto, muevele toto, muevele toto, 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 toto. Ella es mi chica positiva, la que baila reggaeton noche y de día, cuando baila con su amiga se pone agresiva. Ella es mi chica positiva, la que baila reggaeton noche y de día, cuando baila reggaeton noche y de día, cuando baila reggaeton noche y de día, cuando baila reggaeton noche y de día. Están las chicas que bailan bien, ¿no? Están yendo como por la misma línea. Pero de espalda parecían idénticas, así con el pelo rubio largo, moviendo el toto igual. A mí me parece que sí tienen un aire, un ventarroño. Sí, un ventarroño. Es la de Chris Seifer con Yajaira Plasencia, porque tiene toda la cara de Chris. Mira, la misma nariz así, ¿no? Las cejas también bien marcadas como Chris, pero tiene el pelo de Yajaira. Mira, mira, quítale el pelo. Es la cara de Chris Seifer con el cuerpo y el pelo de Yajaira Plasencia. Con una, con otra, con un... ¿Cómo hará, no? ¿Cómo las conocerá? Debe ser su personalidad. Tiene que tener una personalidad muy buena. Es que agarra pura bailarina, bailarina, bailarina. ¿Será así? Que a todas las conoce por Facebook. Sí. ¿Qué fuerte? Aparte, ¿sabes qué? Es también súper buena onda, bien amable. Yo lo he visto a él en la época en que él estaba con Katy García. Y la verdad es que también las trata como una reina. Ah. Sí. Sí, las trata como una reina. Bueno, ese es su plus, entonces. Sí, es su plus. Entonces, a todas las chicas, a todas las chicas que les lleguen solicitud de amistad del Churrito y Nostrosa, mándenos la captura de pantalla para acá, para poder adelanzarnos. Pero cuando estás contigo, en el preciso momento, eres su reina. Ya cuando te vas a tu casa, ya pues no sé si después tendrás otra reina y después... Ahora, me parece, me parece haber visto en la nota una foto del Churrito con su nueva Churrita con Valery, tomada en septiembre del año pasado. ¿Qué? ¿Septiembre del año pasado? ¿En grupo? ¿En grupo? ¿En grupo? Eran tres personas. A ver, por favor, revisemos. Hay una de las fotos que decía en septiembre del año pasado. Fácil, ya eran amigos. O fácil, esto fue muy bien. Pero si ya se conocía, de repente por ahí se iba sembrando algo, ¿no? Es esto que quiere decir, que en septiembre del año pasado todavía tenía relación con Chris. No sé, pero con alguien andaba, porque solo nunca está. No, ahí se quedó. Con alguien andaba. Churrito no tiene amigas, tiene amiguitas. Amiguitas y marisitas. Justo por acá viene la foto, me parece que es la que viene después. No creo que sea. Más allá, la siguiente, la siguiente. Esa. ¿Qué dice? A ver. Ahí está el Churrito del centro. Septiembre 25. O sea que ya... ¿No es el Churrito del centro? Ah, no es Churrito. Uy, casi. ¡Casi! Casi encontramos un nuevo país. Te salvaste, Churrito. Yasmín, a mí me llama la atención el momento que el Churrito sale a bailar con esta flaca, con Valerie, y me parece que tiene una guatita chelera que no... ¿Tú crees? Sí, pero sí es futbolista. Por eso te... Ay, pero en vacaciones no te sale la guatita chelera. No, y ¿sabes qué? Que después de la Navidad, de que todo el mundo hemos comido riquísimo... El panetón, el panetón. Ahí está. Ay, por favor, Antonio. Tomate, lo que pasa es que... Mira, 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 mira. ¡Qué sano, Antonio! Yo te voy a explicar, Tomate, me parece que no estás entendiendo, te voy a dar la respuesta. Mira, para que veas, para que veas. Pancita chelera. A ver, a ver, a ver, a ver. Pienes a mover la cintura así como charanguero. Eso, ahí. Ahí salen un par de gullidas. Tomate, yo te voy a dar la razón de por qué es eso. Pancita chelera como charanguero. Lo que pasa es que el Churrito es menudito, es delgadito. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí está. ¡Ay, qué guatasa! ¡Eso! ¡Esa guatasa! ¡Qué buena vida! Es a propósito. Mira. ¿Por qué? Es a propósito. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Como el Churrito es menudito, flaquito, chiquito. Si juegas al fútbol, le meten cuerpo y sale volando. Tiene que tener algo que lo plante al suelo. Por eso él estratégicamente dijo, me voy al gimnasio a crecer para que no me tumbe. O me dedico a que ya, ¡pum! Entonces ya está bien plantado. De ahí nadie lo mueve. Ahora eso me parece quitarle y ponerla durita. Cuando eres gordito no tienes mucha fuerza. Al contrario, porque tienes que tener los músculos que son fuertes del estómago. Mira, mira. Tomate, eso es para que la gente no le meta cuerpo y lo saque volando. ¿Está seguro? Ahí está el centro de gravedad bien trabajado. La chiquita vive en Estados Unidos, ¿no? Ah, en Estados Unidos, ¿no? Está con su blusita así de United States of America. Atención preparador físico del equipo en el que se encuentra el Churrito. Doble ración. Tienen una misión aquí. A ponerle faja. Como yo, pues, yo me voy a poner mi faja para ir al gimnasio, Churrito. Te voy a pasar el dato. Está como la guata de mi amigo Álvaro. Claro, esa es la de guata. Los domingos en la casa es la mamita, ¿no? Ah, claro. Ahí está. La dieta se rompe los domingos. Deben salir a comer bastante. Yo me imagino que salir con tantas chicas, invitar a una a comer pizza, invitar a la otra a comer pollo. Claro, claro. Eso también engorda. Claro, claro. Y la chela también saca panza, ¿no? ¿No hay una que se llama barrilla de cheleros? Guata chelera, sí. Ahí existe, ¿no? Sí, sí, sí. La panza de chelera. Sí, sí, sí. Pero él es deportista, él no puede tomar. Ah, ¿no toma? Pero la churri fiesta que está tomando agua. ¿No toma? No. No toma taxis. Bueno, pero esta nota no queda ahí, ¿ah? A ver. No, no queda ahí. Parece, solamente digo que parece.